Hola, esto es Ideas con Bea, donde las personas hablan de sus grandes proyectos. Soy Bea, y si me gusta tu idea podemos trabajar juntos. Pero primero, aquí hay algunas palabras que necesitas saber. Sistema Escalando Escalando Indicaciones GPS Escalando Hola Bea, soy Miguel, y mi idea son unas botas montañeras con GPS. Turn right Si las usas, nunca te vas a perder. Eso puede ser muy útil para mis viajes al extranjero. Quiero saber más. Sí, las botas tienen un nuevo sistema de GPS. Y, cuando las usas, te llevan al lugar que quieres. Una vez, estaba escalando en un lugar donde no había manera de usar mi teléfono. Tampoco podía contactar a nadie, pero tenía las botas y encontré la ruta sin problemas. Interesante. ¿Y las podemos usar en la ciudad también? A veces tengo prisa y necesito indicaciones para encontrar la ruta más rápida. Por supuesto, las botas se encuentran la ruta más corta. Las botas se encuentran la ruta más corta. Las botas se encuentran la ruta más corta. Con ellas, nunca vas a llegar tarde. Genial, porque llegar tarde es peor que perderse en las montañas. Miguel, me encantan tus botas montañeras. Gracias por escuchar Ideas con Bea. Nos vemos pronto para oír más ideas increíbles. Gracias por ver el video.